Cumbia Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan ahí en Laredo, también en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música, 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 música Música De nuevo los cueros Tum, tum, tumbia Tum, tumbia Tum, tumbia ¡Opa! ¡Viene Lupe! ¡Salud el contorno! ¡También, nena! Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila suavesona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan allá en Rosita También en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila suavesona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Oye, bebé! ¡Es un peón! ¡Escucha eso! ¡Ándale, Fleti, Neroa! Música